Música Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Ella me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella perdió la turbina, no discrimina, no se tiene ni un pari de marquesina. Se acicala hasta pa' la esquina Luces tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina En el carro, motora y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaeton en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Matillos son los mejores No te mejores En la pista nos llaman los matadores Pasa que cualquiera se enamore Cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que nos pagan sus motores Amor De la motillo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie De la motillo algo pendiente